Infórmate aquí con Dexter Santiago. Se entregó hoy a la Policía Nacional un cuñado de Brian Félix Paulino, quien se desvinculó de la banda que encabezaba John Percival Matos y le pidió que se entregue a las autoridades para detener el sufrimiento de su familia. Peter Alberto Peralta Hernández, de 33 años, se entregó en la sede de Noticias CIN, donde aseguró que se dedica a transportar cemento al vecino país de Haití, donde estaba hasta el pasado 31 de diciembre del 2016. Peralta Hernández dijo que se entregaba ante el asedio que aseguró ha montado la Policía Nacional contra su esposa y su madre con varios allanamientos a sus residencias durante la pasada semana. Peter Alberto Peralta le pidió a Brian que se entregue a las autoridades para evitar los allanamientos y el maltrato que dice ha recibido su familia en los últimos días. La madre de Peter Alberto, Miguelín Altagracia Hernández, se quejó de que la policía rebuscara cada rincón de su hogar rompiéndole parte de sus pertenencias durante los allanamientos. Peter Alberto fue recibido por el mayor Veltré de la Dirección de Investigaciones Criminales, DICRIM, de la policía, quien garantizó que al detenido se le respetarán sus derechos. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.